ahora vamos a ver el lemon cream igual en un bote de 30 mililitros a un 8% de aroma en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es una sutil vainilla con una mezcla de ralladura de limón y nos recomienda entre un 10 y un 15% de aroma yo lo tengo aquí vamos a darle pues sí es más que una vainilla es una crema de vainilla con un toque de limón siciliano es un aroma dulcito un aroma que está muy rico y qué a mí me gusta a mí me ha gustado ya os digo que a mí los cítricos los frutales me encantan y este además es un toque súper redondo está muy bien compensado porque bueno si sobresale un poquito más el sabor de la vainilla más que el limón no notas en la parte cítrica del limón ahora ese ácido no notas es un puesto un aroma súper dulce pero no llegan a ser tan tan dulce para para decir joder que si estás todo el día con esto a lo mejor te pueden palagar no se puede estar perfectamente todo el día con él y este aroma así que sí que está bastante bien bastante bien bastante bien si por poner una pega pues por poner una pega así que le falta un poquito de cítrico o sea que tenga ese punto cítrico vale que combina también con o sea él la parte cítrica con con el dulce pues combina muy bien hace muy buen juego pero ya digo es un aroma que sí que sí que me ha gustado